¡Suscríbete al canal! No es el pionero, es evidente, pero es quien lo ha puesto más de moda este último año Y en las últimas semanas que hemos subido el 10 minutos hasta el amanecer Y ahora pues Nomad Survival, jugad por vosotros mismos cuál es mejor El 10 minutos hasta el amanecer saldrá a lo largo de este año, no sé si para finales o el último cuatrimestre Nomad Survival ya la tenéis disponible, vale 2€ en Steam, o sea que es muy baratito Igual que el Vampire, el Vampire también te vale 2 o 3€ Lo cual es bastante bien para las horas que te dan, es una inversión cojonuda Y bueno, ¿de qué trata este juego? Ahora lo veréis Hay hordas de enemigos, tienes que matarle, ir subiendo nivel, consiguiendo mejoras para tu personaje Armas, hechizos, etcétera, etcétera Aguantando X tiempo y cuando llegas creo que no sé si a los media hora o algo así acaba la run Si consigues sobrevivir Y lo que consigas en esa run, dinero o lo que sea, puedes utilizarlo para mejorar a tus personajes ¿Vale? Y poder progresar aún más en la siguiente run Es el concepto roguelike que tiene el juego No me deja ponerlo en pantalla completa, por lo cual es posible que veáis recortado parte de los lados Porque he tenido que ampliarlo porque no me deja Ponerlo en pantalla completa, no sé por qué, no tiene opción de pantalla completa Logros, tiene un montón de logros, creo Bueno, unos cuantos, ¿no? Mejoras, como veis, tiene un montón Vida máxima, regeneración de vida, knockback, bonus de experiencia En fin Estar game Mmm, varios personajes, me gusta eso Aventurero, cruzado y cultista ¿SP qué es? El SP se relaciona sobre el tiempo Ah, las habilidades de las armas Se usan cuando el SP está al máximo Angle slash Ataca adelante Vale, donde estés mirando Este ataque sigue tu movimiento A level 20 Combo y combo Vamos a probarlo, ¿vale? Nomad Efecto especial Ah, ¿cómo? Espera un momento Ah, iba a decir que hay como diferentes clases dentro de una clase Aventurero y Nomad, ¿sabes? Efecto especial Más uno de bonus al reroll Vale Un reroll extra a cada nivel Normal Modo de doble experiencia Dice, esto es como el juego debería ser jugado Sin embargo, no es fácil Prepárate para un desafío Nivel 1 The Drive March ¿Y esto? Modo de doble experiencia Toda la experiencia que ganes se duplica Lo cual te permite subir el nivel más rápido No puedes ganar logros en este modo Vale, pues, normal Normal, normal Vale Se puede jugar con el mando, ¿vale? También Vale ¿Veis? Como veis, es igual al Vampire Te desplazas por el mapa Vienen muchos enemigos Subes de nivel Cogiendo las gemitas que hay por el suelo Pasiva duplicación 15% de velocidad de proyectiles Dañar un enemigo hace que reboten otros dos Dice, lanzas una espada masiva en una dirección Pero el duplication No es como el duplicator del Vampire Más una cantidad Voy a pillarme el shine este ¿Y cómo lo uso? ¡Ah! ¡Hostias! Vale Entiendo Hostia, pues el Shine Lighting ese tiene que estar guapo, ¿no? Mejorado No me gusta mucho Que el Slash este Ataque donde yo mire Y no donde está el ratón Pero bueno 3 de regeneración de vida 10% de duración de la habilidad 1 de defensa 1% de probabilidad de insta-kill No es efectivo contra monstruos Tiene sentido, claro No me gusta nada, ¿no? Reroll 1 de la defensa Conjura es un orbe Que gira en mi alrededor, ¿no? Ascensión Ocasionalmente incrementa tus estadísticas Por un periodo de tiempo Me pillo un arma Míralo Eh, me revientan, loco Uh ¿De qué me sirve el ratón? No entiendo Si el Slash El Slash ataca donde yo esté mirando 10% de daño crítico A menos que lo tengas crítico Lanzas una serie de proyectiles En la dirección en la que estés mirando Energy Wave Vale, esa es la Energy Wave ¿Dónde puedo ver mi vida? Aparte de esta barra O sea, ¿no puedo ver la cantidad? No, no puedo ver la cantidad Emites un aura persistente Que daña a todos los enemigos Que entren en ella No hace knockback Energy Wave a level 2 10% de daño base Uf Uno de daño base Y un rebote más al Shine Lightning Me gusta esto Porque seguramente Esto es como el ajo, ¿no? Esto va a ser como el ajo ¿Esto que es un élite? Ole Goal 30 Hay que sobrevivir 30 minutos Como en el Vampire Puedo subir el Energy Wave 5% de probabilidad de crítico Voy a poner el Duplication Entiendo que el Duplication Me duplica los proyectiles ¿O cómo? Hostia Les hago un montón de daño Con el aura, ¿eh? Hostia El aura guanchotea, cabrón Bueno, no guanchotea Pero A las babosas No a las mata 10% de velocidad de movimiento Esto me vendría muy bien 10% de tamaño de habilidades A las ratas las borro con tocarlas Vale, la experiencia Dinero también Uh, bola de fuego Una bola de fuego, vale Aumenta el tamaño Y además Vámonos Voy a mejorar el Auras Dios ¿Se ve bien? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Bien Menos cooldown al Shine Lightning Y aumenta el daño Un rayo Uno de regeneración de SP Las habilidades se utilizan haciendo SP O sea, esto más o menos reduce el cooldown de las habilidades Voy a subirme el Shine Lightning Habrá evoluciones Otra generación de vida Gano más experiencia Qué débiles los élites, ¿no? A ver, yo entiendo que el SP Es esta Es esta ruedita, ¿lo veis? Esta ruedita que va creciendo aquí Es el cooldown de mi ataque Eso es el SP, ¿no? Porque no veo ninguna otra barra Negase el siguiente ataque 13 segundos de cooldown Está bastante bien esto Pero va a seguir mejorándome esto Me parece la hostia el rayo, ¿eh? ¡Eh, enemigos nuevos! Vámonos Aguantan, ¿eh? Au Tanquean el aura, los cabrones Vida, qué rico Oye, no hay un... Una magia de atracción Para atraer desde más lejos las cosas Probabilidad del crítico no estaría mal, ¿eh? Capa inmaterial Probable que todos los enemigos se alejen, ¿no? No me gusta nada El crítico Voy a pillar el crítico 5% de crítico no está nada mal, ¿no? Pum, 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 pum Me han reventado, estoy Son un poco... ¡Eh! Enemigos nuevos Murciélagos Los mato, te ¡Eh! Le he pegado crítico a ese Pero aquí parece que puedes tener Más uno número de orbes ¿Qué es el número de orbes? ¡Ah, coño! Lo que me está girando a mi alrededor Esto me cura entero Y me da 15% más de vida máxima ¡Eh! Un arma nueva Sí, cuando terminas la... Cuando terminas la barrita esta de subir Lanza... Lanza el ataque, creo, ¿eh? Ah, no, pero no todos los ataques No entiendo cómo funciona lo de los ataques Param, pam, 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 param Ha aparecido un cofre cristalizado ¿Qué es esa vaina? Entiendo que debo romperlo, ¿verdad? ¡Coño! No se rompe No se rompe, gente Aquí 100% de la velocidad de los proyectiles 5% de probabilidades de... Ah, de que los enemigos exploten al morir Me gusta esto, el Spectre al Bob Debo hacer algo en particular, gente No entiendo ¿Cuánta vida tiene el cristal este? ¡Eh! ¡Se ha abierto! Uno de defensa Conciencialmente incrementadas estadísticas Número de orbes Daño de base al Spectre al Bow 30% de poder de Knockback Diferente velocidad de movimiento No me gusta nada, tío Vale Tamaño del área esta ¡Ole! Abrir cofre Vale, ¿esto qué es? Reliquia 1 y Reliquia 2 ¡Hostia! Que te mejora una habilidad Vale Esto lo que hacen Es que dejas detrás de ti Un campo que daña a los enemigos ¿No? Y esto Le da más 2 de daño Y tamaño Duplica el tamaño Una invocación Destino Sube nivel instantáneamente Empiezas con ser experiencia En tu siguiente nivel Vale Ganas 10 rerolls No tienes que utilizarlo inmediatamente Decimo Destino ¡Eh! ¡Buah! ¡Mira el tamaño que tengo ahora! Quita 32 Esto es como el ajo En el Vampire, ¿no? El Garlic ¡Buah! Al Vampire le han metido Una cantidad de contenido Igual deberíamos jugarlo en stream Un día, gente Nos echamos unas runes Al Vampire en stream Y a este también Déjate un like Si es así, ¿vale? Y vente a Twitch, coño Menos 6% El tamaño del personaje Y más 6% La evasión 5% El crítico Más crítico Creo que el crítico Es tope ¿Qué es esto? ¡Coño! Un boss Y puedo ver su vida Eh, me mata, eh Gente, me está matando No puedo odiarle Es imposible odiarle What? Mandó un golem Un golem Un logro Golem, golem Mejorar la espada O El rayo este La espada Voy a recuperarme toda la vida Era el primer boss Golem, golem Uno de daño A los Esto Venga, vamos a subirnos el arco A ver, puedo ver Ver reliquias ¿Cuál es el nivel máximo De las armas? Buah, lo que quito con el aura, eh Qué pasada, que Lo que ya los enemigos Empiezan a tanquearme un poquito A dark shroud approaches Ah, una horda, ¿no? Hostia, chaval Bueno, espérate El aura, el aura El aura me carrilea El aura me carrilea Tengo que tener cuidado con los grandotes Easy, chavales Knockback estaría bien Probabilidad de crítico Tamaño Más 40% Vámonos Voy a mejorarme esto a tope, chicos Es increíble esta mierda, eh Rayo infernal 10% skill duration Tamaño de las habilidades Eh, pega doble Ahora, eso Mi ataque base pega dos veces 10% todo el daño, ¿no? Eso está cojonudo, yo creo Eh, se va la música, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ah, esto era el... El evento, ¿no? El dark approach es ese Bueno, aprovecha Es aproximarse Vámonos Número de orbes Venga, me sube el arco también Nada, voy muy fuerte con esta aura, eh Tamaño de la espada y daño Entangle Inmoviliza un enemigo Me da la espada Total, las armas hay que mejorarlas en cualquier... En algún nivel En algún momento, perdón Dinerito Gema Ah, por ahí no puedo ir El nivel es cerrado O sea, no es infinito Como en el vampire Bueno, hasta qué punto es infinito El nivel del vampire Eh, un cofre cristalizado Dámelo ¿Qué es ese bicho, coño? Oye, no veo Vale El tamaño del... Del rayo Del rayo Qué pedazo de aura Gigante, tío Lo que tanquean estos, ¿no? Bueno, pero bueno Está hiper lejos, tío Cabrón, está hiper lejos Hay mapa No Vale No pueden entrar O sea, es tan grande la aura Que en lo que tarda en entrar Reciben como Cuatro hits o cinco Cuatro ticks De daño Tiene mucha vida, ¿no? Tiene demasiada vida Hay que hacer algo en concreto Uh, al rayo, chaval Duplica el tamaño de barrera No sé qué Vámonos Y subimos un nivel, además Y aumentamos el tamaño de esto Por cierto, creo que La experiencia Y las cosillas estas Van desapareciendo Si no las recoges, ¿eh? The darkness begins to fade Vale Se empieza a disipar la oscuridad Velocidad de movimiento, tío Vamos a coger velocidad de movimiento ¡Vale! Duplication Más uno Es que no entiendo muy bien Qué es esto Más un amount Uno de cantidad El siguiente nivel Te da más cero Bonus En lugar de uno No entiendo Porque yo no veo Que me esté duplicando nada Más 15% de tamaño Nah, es una locura Esta habilidad está rota, ¿no? Es la mejor habilidad del juego No es la mejor habilidad del juego, gente El aura esta Es una locura Superado Dura mucho el evento ese Eh... Vale Voy a bajar el cooldown Down del rayo Au Uf, estos me tanquean bien, ¿eh? Las babosas tanquean Que flipas Experiencia Venga, experiencia Why not Hay mucha experiencia aquí El rayo mola bastante ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Qué hace? ¡Qué grande, ¿no? ¡Qué guapo está! ¡Corre mucho! ¿Y qué haces? Velocidad de los proyectiles Tres de relación de vida Daño crítico Tamaño Energy Wave Debería mejorar la Energy Wave No me gusta la Energy Wave Probabilidad de crítico Ah, tiene una pelota, ¿no? Que gira a su alrededor Hay que tener cuidado con la pelota esa Gente Me rodea ¡Dios! Vale, tengo que tener cuidado con eso ¡No! ¿Qué ha sido eso? ¡No! 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 ¿Cómo me han bajado tan rápido la vida? Vale, sí A lo lejito A lo lejito Le voy matando poco a poco A lo lejini A lo lejini Reliquiado No tengo ninguno de estas dos Más seis rebotes Ufff Rolear reliquias ¿Cuántos reloads tengo? Bueno, si hay movimiento más 50% cuando está activo Entangle Ascension Vale Me ha dado reliquias De cosas que no tengo, ¿no? O sea, por ejemplo Esta La ascensión No tengo No tengo el objeto de ascensión Bueno, debería buscarlo, ¿no? Ahora que me han dado ese beneficio Oye Esta La hueá Bastante difícil ahora, ¿eh? Solo llevo 15 minutos ¿Hola? Me he gastado Una cantidad de rerolls Absurda Buscando algo decente, ¿sabes? Siento que estoy haciendo poco daño, ¿eh? ¿Los enemigos pueden entrar aquí? Uff Me llegan mejor que antes, ¿eh? O sea, llegan antes Hostia Sí que llegan, sí Les cuesta menos llegar a mí Falta daño, ¿no, chaval? Hostia Sí que falta daño Necesito algo que sea Algo que robe vida, tío Mira, Dancing Dagger Ah, si me quedan 38 rerolls Y tengo un montón todavía 25% Rango de De recogida de ítems Vale Bueno, le quitó bastante Bueno, le quitó bastante al cofre Probabilidad crítico El crítico es un aumento de daño En todas las habilidades Creo que vale la pena 10% de la experiencia ganada Eh, la ascensión Y tengo velocidad de movimiento Mientras está activo, ¿no? Qué guapo Mierda, que no he abierto el cofre aún Gente, aguanta mucho el cristal este Ahora ¡Bien! ¡Eh! ¡Al arco! Vale, duplica el tamaño de los proyectiles Vámonos ¡Ah, que me ha dado dos reliquias! No tengo ninguna de estas dos Sign Lightning a nivel 10 Dice Un rayo secundario Que ahora ¿Cómo? Tiene full rebotes Energy Wave Tan tan No sé cuánto Ascensión 10 de recención de vida Ascensión 10 está guapo, ¿no? Cuando se active Mira, regeneró vida ¡Buah! Ascensión es Dios ¿Por qué no lo Cogí antes? Y soy inmortal Mientras The max level of fall abilities Ah, es 10 El nivel máximo de todas las habilidades Es 10 Vale Eh, me gusta mucho esto ¿Soy inmortal? Ah, no Creo que hay un beneficio De la ascensión Que te vuelve inmortal, ¿no? Creo que lo leí O me lo estoy inventando Y de máxima 10 daño todos 10 daño todo A todas las fuentes Me han matado casi 5.000 enemigos Ya La hora de energía esa Me decepciona un poquito ¿Eh? Igual mejorada es mejor Pero Mejoramos el arco Ya que tenemos una reliquia de él Supongo que las reliquias Son como las armas evolucionadas En el vampire, ¿no? Nivel 37 Está bien, ¿no? Level up Vale Dame 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 ni daño Se aproxima una oscuridad esa El ratón no me vale para nada Está muy guapa la ascensión Creo que es uno de esos objetos pasivos Ah, no Es que es un activo Pues eso Que es uno de esos objetos Que cogería siempre Creo, ¿eh? Cogemos un arma nueva Rayo infernal Coño ¿Cuánto quita? ¿Cuánto quita? No puedo verlo Otro cofe infernal Ole, aquí al lado Es que no consigo ver cuánto quita No consigo ver cuánto quita, tío ¿70, 70, 70 por ahí? ¿Cuánto quita, tío? ¿Cuánto quita, tío? ¿Cuánto quita? ¿Cuánto quita? Daño Global Es maravilloso Ábrete, coño ¿Qué es eso? Me están cayendo Ah, que es un boss Coño Ah, pero este boss es ridículo Bueno, lo parece Parece un poco ridículo Tiene un montón de vida ¿Qué reliquia me das? Tormenta No tengo ninguna de las dos Voy a llevar esto 10 re-rolls o subir el nivel Subir el nivel 10 al tamaño de las habilidades ¡Eh! Lightning Strike Ya que acabo de recogerlo Dios, cuánta vida tiene el boss, chaval ¿Le falta daño? Sí, ¿no? Quiero ver cuánto daño puedo hacerle Tío Con el rayo A ver, morir morirá Está muerto Let's go Demo Battle Mountain Mountain Como sea La montaña Vale Uh Este no lo tengo ¿Qué es esto? Habría especial Castea una habilidad inamovible No Inmodificable Del De los bosses Del boss muerto Energy Wave O el rayo de la muerte Rotation Speed Double Ascensión Más 20% de daño 10% de tamaño Menos logro Watch your step ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, mira Ahora tira los carámbanos Esos Me ha dado la habilidad Del boss Qué guapo Imagino que cada boss Puede darte su habilidad ¿No? Lo único que no entiendo Es esto Perdón Esto Rotation Speed Duplica la velocidad De rotación Pero yo no veo Que rote Ah, sí Se rota Pero muy poquito Hay que maxearlo Eh, gente 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 Se está calentando Un poco esto Vale Me acabo de arrinconar Yo solo Eh, me muero Tenía una reliquia De la bola de fuego No me acuerdo Tamaño Más 15% Necesito vida Por favor Voy curándome Con la ascensión También Pero Creo que no es suficiente No veo Tío Escúchame No estoy ganando Experiencia ¿No? No estoy recogiendo Nada de experiencia Uh, mira Gracias Vale Voy a intentar Deshacer el camino Que he hecho Eh Gente Se está poniendo Esto es muy difícil Ya Buah No voy a subir El nivel Nunca Que es esto Que guay Chaval Regeneración de vida Creo que estaría bien De forma pasiva Tamaño Ascensión Coño Un rebote Vida máxima 10% velocidad de movimiento Proyectil Inferno del rey Coño Me estoy hinchando Tío El atractor ese Me acaba de subir 47 niveles Vale Buah Este cristal Lo voy a romper Mañana Madre Madre lo que tanquean Nah Eso no puedo romperlo Ni de coña Uh Una vidita Vale Tengo que estar Por aquí cerca Para intentar romperlo Aunque sea de forma Indirecta ¿Sabes? Absolución Empírea ¿Qué es eso? ¿Qué habilidad es esa? Ah Es de mi área Es como el último nivel Del área ¿A qué nivel lo tengo? Es el último nivel Ah Pues no vi lo que hacía Macho Creí que era el level 9 Fíjate Soy imbécil Wow Lo que pego Igual debería ponerme Knockback Poder de knockback ¿Sabes? Empujarles Más crítico El crítico Es la leche Gente Así que No te da tiempo A conseguir la mejora De todos ¿Sabes? O sea No puedes Es imposible Creo Me están rodeando Me están rodeando Y no consigo romper El cristal A ver A ver si puedo subir alguna habilidad Maxiar alguna habilidad Mira más crítico Y el cofre Lo he perdido Ah El cofre se ha abierto Ya Es que no puedo llegar A él Vale Tengo que apartar Las hordas Del cofre No llego Es que es imposible No llego Al puto cofre Tío Vale Ostias Daño base Más 2 Duplica la velocidad Ataque Y me cura entero O sea Duplica la velocidad A la que aplica Los ticks Ticks de daño Si antes era un tick Cada segundo Ahora son 2 ticks Por segundo ¿Sabes? Nada Increíble Esta área es Dios Esto hay que cogerlo siempre Esta habilidad Bullseye 5% de crítico Inflige Daño bonus Basado en el crítico Basado en Daño crítico Vale Cada Habilidad activa y pasiva Tiene su Su level 10 Tocho ¿Sabes? Su evolución Gente me queda un minuto Para ganar la run Mi primera run Y la voy a ganar No seré yo Buenísimo Este puto juego Uh El child lightning Le queda un nivel solo Voy a intentar Levearlo y buscarla ¿Vale? A powerful creature Approaches Mierda Una poderosa criatura Se acerca Da bastante miedo Esos mensajes Vale Voy a buscarlo Más un amount ¿Qué significa Más un amount Chico? Aquí está Electrostatic discharge Dice libero una Una cadena Rámpago secundaria Con la mitad De bounces De esas Me han dado un logro Toma Buah Algo le revienta ¿No? Voy ultra roto 20 segundos No hay enemigos Ya Ah, sí 15 segundos A ver si puedo subir Un nivelito Antes de que llegue Ni de coña, ¿no? Ni de coña Voy a subir Un nivel 2 1 Define The boss Ah, tiene todas las habilidades De los bosses ¿No? A los que he matado Lo que más me cuesta esquivar Es el proyectil Ese que lanza Ese proyectil Por lo demás Te estoy reventando Vale, que se muera con el área Está muerto, gente Me lo pasé Feels good, man Mi primera run Me lo paso Exciting adventure Nomad vagabond He recibido 6396 puntos de daño Esta es tu primera victoria En este mapa Mira, lo que más DPS Ha hecho Ha sido el área Es que el área Es Dios Más de 3 millones Luego la cadena Relámpago Es un millón y medio El arco Es una pochada Tío El energy wave Hombre, es que el arco Lo tenía a level 4, creo La energy wave La tenía a level 1 Y el rayo infernal Ese no me ha convencido Una mierda Y la weapon skill El angle slashes Es una mierda Al principio Vale, pero Y ahora tenemos Hemos desbloqueado ¿Qué? Ah Podemos desbloquear Al divino Click para desbloquearlo 1000 de oro Podemos desbloquear Poxbringer No sé qué es esto ¿Un personaje? No Elitate Berserker Elitate Poxbringer The Crossroads Esto es un mapa, creo Y podemos mejorar También aquí las cosas Por ejemplo Más vida máxima Más daño Daño más 7% Velocidad de movimiento Invocaciones Ah Las invocaciones Es cuando matas a un boss Que me da elegir 3 Pero había 3 que estaban bloqueadas Pero vale 10.000 Objetos raros Reliquias bonus Vale Qué guapo, ¿no? Eh, muy buen juego Me ha gustado mucho Gente, podemos echarle Un par de runes Al Nomad Y al Vampire En stream Como queráis, ¿vale? Deja tu like Si es así Vente a Twitch Para saber que te interesaría Que quieres hacerlo Que quieres verlo, coño Y poco más Chao Títuloslington Para saber que te interesaría ¿Quéけど me love